Bueno, ahora sí, toma final, sincronizando audio y video. Hola, ¿cómo están? Yo soy el profe Carlos Leal. El 10 de octubre del año 2023, Microsoft finalizó el soporte extendido para Windows Server 2012 y Windows Server 2012 R2. Esto significa que las empresas y organizaciones que sigan utilizando estos sistemas operativos ya no recibirán soporte ni actualizaciones de seguridad, tampoco correcciones de error por parte de Microsoft. En este video analizaremos las implicaciones del fin de soporte de Windows Server 2012 para las empresas. También proporcionaremos algunos consejos para ayudar a las empresas a mitigar los riesgos asociados con este evento, presentando 6 escenarios posibles. ¿Te interesa la administración de servidores con Windows o con Linux? ¿Quieres aprender sobre seguridad informática o simplemente estabas buscando información para resolver una tarea? Entonces estás en el lugar correcto, estás en el canal del profe Carlos Leal. Te ruego de que le des un me gusta, compartas este video y hagas comentarios. Así, el algoritmo de YouTube nos ayuda a posicionarnos entre los canales más relevantes sobre esta temática, que por cierto, no hay muchos. Escenario 1. La empresa continúa utilizando Windows Server 2012 sin realizar ninguna actualización o migración. Este escenario es el que tiene más riesgo, ya que la empresa estará expuesta a vulnerabilidades de seguridad que podrán ser explotadas por los ciberatacantes. Por ejemplo, un atacante podría explotar una vulnerabilidad nueva de Windows Server 2012 para la cual ya no va a haber ningún soporte, ningún parche de seguridad. Y esto implicaría que un malware pueda instalarse, robar datos sensibles de la empresa y provocar pérdidas financieras. También problemas en la reputación de la empresa. Por lo tanto, este escenario no es recomendado. Escenario 2. La empresa actualiza a Windows Server 2022. Este es el escenario más seguro y más recomendable, ya que Windows Server 2022 es la versión más reciente de Windows Server y la que incluye las últimas funciones y actualizaciones de seguridad. Aunque es justo decir que la migración a Windows Server 2022 puede ser un proceso complejo, ya que debe ser realizado por un profesional. Lo primero que hay que hacer es comprobar la compatibilidad, estar seguro de que todas las aplicaciones que corren en Windows Server 2012 van a poder correr en Windows Server 2022. Les recuerdo, el 2012 ocurrió hace más de 10 años. Para aquel tiempo, España había ganado la Eurocopa, para que tengan una idea de qué estamos hablando. Por ejemplo, una empresa que emigra a Windows Server 2022 estará protegida de las vulnerabilidades de seguridad que están presentes en Windows Server 2012. Además, va a poder aprovechar las últimas funciones y características de Windows Server 2022, como la virtualización, la nube híbrida y la inteligencia artificial. Escenario 3. La empresa compra actualizaciones de seguridad extendidas. Las actualizaciones de seguridad extendidas, ESU, por sus siglas en inglés, proporcionan hasta 3 años de actualizaciones de seguridad para Windows Server 2012. Sin embargo, las ESU son costosas y no proporcionan soporte técnico. Aquí, lo justo decir es que se está trasladando el problema. Es decir, ya no me voy a preocupar en 2023, me voy a preocupar en 2026. Esto es una opción válida. Es decir, el 2012 ocurrió hace mucho tiempo, hace más de 10 años. Entonces, el software, las aplicaciones, inclusive el hardware que está corriendo en los servidores, es viejo. Y me estoy planteando hacer un borrón y cuenta nuevo. Quiero eliminar todo. Quiero eliminar todo. Y al decir todo, es todo, incluyendo los servidores. Entonces, yo podría decir, bueno, voy a comprar esta ESU por un año, por dos años, mientras termino de configurar el nuevo datacenter, mientras termino de instalar los nuevos sistemas operativos y comprar las nuevas aplicaciones. Y para mientras, me voy a quedar con esto. Este escenario es bastante válido. Aquí, el ejemplo sería que si una empresa compra la ESU para Windows Server 2012, va a estar protegida de las vulnerabilidades de seguridad que se encuentran en el sistema operativo. Pero, la empresa va a tener que pagar anualmente. Escenario 4. La empresa no decide actualizar servidores y dejarlos inactivos. Este escenario puede ser una opción viable para las empresas que no utilizan los servidores de forma intensa, o más bien, que no estén conectados a internet. Sin embargo, la empresa debe tener en cuenta que este tipo de servidores son un riesgo de seguridad, ya que son fáciles de atacar por cualquier persona. Por ejemplo, una empresa deja inactivos sus servidores con Windows Server 2012 y va a estar expuesta a todos los riesgos de seguridad que hemos mencionado. Sin embargo, la empresa podría decidir dejar estos servidores detrás de un firewall, o simplemente desconectados de internet, con un buen antivirus o con un buen equipo que los proteja. Esto es válido, pero hay que tener mucho cuidado. Escenario 5. La empresa migra a Linux. Antes de que alguien diga en los comentarios, sí, claro, al profe le gusta Linux y por eso recomienda Linux. Pues sí, a mí me gusta Linux y Linux es una buena opción en este caso, porque las empresas que quieren buscar alternativas a Windows Server pueden encontrar una muy buena opción en Linux, porque es un sistema operativo, es gratuito, es de código abierto y ofrece una amplia gama de funciones, soluciones y características. Aquí también es justo decir que no cualquiera puede realizar la migración a Linux. Y además es un proceso complejo. Es decir, puedo decir que necesito contratar a un profesional que revise las aplicaciones de seguro. La mayoría de las aplicaciones que están instaladas en Windows Server 2012 no van a correr en Linux. Muy probablemente voy a tener que migrar todo, no solo el sistema operativo y las aplicaciones, sino que también el hardware. Y este es un proceso complejo, caro, pero que a largo plazo se amortiza bien, porque al tener un sistema operativo con mayor seguridad, con mayor flexibilidad y que no exige pagos por sistema operativo y por aplicaciones, significa una reducción de los costos. Aquí el ejemplo sería que una empresa decide emigrar a Linux y que va a quedar protegida de todas las vulnerabilidades que se encuentren en Windows Server. No solo en Windows Server 2012, sino en Windows Server y todos sus compadres. Y aquí la empresa va a poder aprovechar las ventajas de Linux, como la seguridad inherente que tiene este sistema operativo y su flexibilidad. Escenario 6. La empresa migra a la nube. Este escenario es una opción viable para las empresas que buscan una solución rápida, escalable y flexible. La nube ofrece una gran cantidad de servicios. Ya existe la infraestructura como servicio, las plataformas como servicio, el software como servicio. La migración a la nube puede ser una forma rápida y sencilla para actualizar los servidores de la empresa. Aquí lo justo es decir que hay que calcular bien los costos, porque existen diferentes proveedores de servicios en la nube que tienen gran cantidad de planes para diferentes empresas de diferentes tamaños. Si el proceso de selección del proveedor no se hace bien, las personas pueden llegar a confundirse y comprar algo que en realidad no necesitan. Finalmente, algunos consejos para mitigar los riesgos. Las empresas que aún utilizan Windows Server 2012 deben comenzar a planificar su migración lo antes posible. Hay una serie de recursos disponibles en línea que pueden ayudar a planificar la migración. Pueden ir al sitio de Microsoft, donde van a encontrar herramientas oficiales, pero también hay foros de soporte de gente que le gustan las tecnologías de Microsoft y muy probablemente ahí van a poder encontrar los servicios profesionales de alguien que pueda ayudar. Para obtener mayor información, lo mejor es visitar el sitio de Microsoft y estar al día con las actualizaciones de seguridad que el propio Microsoft va sacando. Conclusión. La elección del escenario más adecuado dependerá de las necesidades y recursos de cada empresa. Sin embargo, es importante mencionar que las empresas que aún no han migrado necesitan hacerlo lo más pronto posible y a una versión reciente. Hay que olvidarse de los Windows Server 2016 o Windows Server 2019. Hay que pensar en la versión más reciente. En este caso, Windows Server 2022, mientras no salga otra versión. ¿Por qué? Porque cada una de las versiones, aparte de que tiene fecha de caducidad, tiene riesgos asociados con el fin de soporte. Ahora, si te preocupa el fin de soporte de Windows Server 2012 y ya lo has planificado, sería bueno saber qué piensas, sería bueno saber qué has hecho o qué estás haciendo. Y si nos puedes regalar algo en los comentarios, sería genial. Ahora, si decidiste ya no seguir con Windows y pasarte a Linux, también sería genial poder escuchar tus reflexiones y comentarios. Gracias por ver este video. Si surge alguna pregunta, por favor, recuerden que en la descripción están los enlaces al grupo de WhatsApp y Telegram del profe Carlos Leal. Tenemos una comunidad ahí muy activa que siempre está conversando sobre temas de administración de servidores con Linux, con Windows, y temas de seguridad informática. Muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima.